Hoy celebramos el Día del Escultor. La fecha se estableció en homenaje al nacimiento de Lola Mora. Elegir la escultura como su profesión fue considerada una transgresión en su época. Su personalidad enérgica nos permite actualmente disfrutar de su amplia labor escultórica. ¿Qué mejor que celebrar este día conociendo los testimonios de artistas plásticas que nos cuentan qué significa para ellas ser escultora? Ser escultora es un modo de vivir. Entre muchas cosas es el poder jugar y construir con espacios, materiales, objetos, convirtiéndolos en algo nuevo, dándoles un significado completamente diferente. Y en ese jugar y construir es a la vez un puente que nos permite comunicarnos con los otros. Ser escultora para mí es pertenecer a una minoría que se expresa a través de mensajes tridimensionales. Hacer esculturas en diferentes materiales me brindan mucha felicidad. Es mi vocación. Muchas veces he sido reconocida y otras veces no. Sé que mis mensajes alguien los va a interpretar. Aunque yo no esté, aunque pase el tiempo, alguien va a saber interpretarlos. Es entrar en un estado diferente. Es entrar en un estado de paz. Entrar en la luz. Entrar en la armonía. La luz porque podemos resolver un montón de problemas. Problemas propios. Atañan a la escultura. Y yo, no sé, pienso que si tuviese que buscar una palabra la más apropiada, sería que todos los que tenemos este don, tenemos una bendición. La escultura es una pasión. Es el acto creativo que me permite conectarme con mi interior. Es el compromiso con la materia. Y es la necesidad de jugar con la tridimensión. El poder expresarme a través de la escultura hace que sienta una satisfacción tan grande que yo la llamo felicidad. Ser escultora para mí es una necesidad. Es comprender mi vida. La escultura es estar cerca de la naturaleza. Entenderla, respetarla a través de los materiales. Es conocer a mi sociedad. Y tratar de aportar lo que pueda en algún cambio a través del arte. Y es sentir y vivir. Ser escultora para mí es encontrar un lenguaje para expresarme a través del volumen y del material. Es la posibilidad de jugar y dejar que el material me atraviese y me modifique. En mi caso encontré en el hierro y en los grandes volúmenes una síntesis que me expresa. Ser escultora para mí es poder expresar un sentimiento, un pensamiento y materializarlo, llevándolo a la tridimensión. Es como desnudar el alma en cada obra y poder compartirlo y transmitírselo a los otros que le van a dar a su vez su propia lectura en cada obra. Pero no es ni más ni menos que dejar un poquito y decir de otra manera que no sea por medio de la palabra lo que uno es en realidad. Ser escultora es una forma de vida donde cada escultura me invita a jugar, disfrutar, a crear y también es una muy buena manera de expresar y de llegar con un mensaje a los demás. Ser escultora es poder volcar toda la imaginación, los sentimientos, las tristezas, las pasiones y la belleza que sentimos en el corazón, en mi caso en la arcilla y hacer algo corpóreo para que también los demás lo disfruten es simplemente maravilloso. Es sentir, percibir, crear, co-crear, coexistir en unidad con la materia y el todo que se transforma es mi lenguaje comunicacional es el modo de ser, sentir y estar en el mundo.